Y bueno, Marco Rubio, el nuevo senador republicano de la Florida que ha suscitado la atención de la nación, juró su cargo el miércoles dispuesto a cambiar muchas cosas en Washington. Nuestro colega Ambrosio Hernández habló con él desde la capital. Marco Rubio está haciendo historia hoy al convertirse en el primer senador cubanoamericano del sur de la Florida. Marco Rubio llegó al Capitolio acompañado de su señora esposa Janet, de sus hijos, su señora madre y su suegra. Marco Rubio juramentó hoy su cargo junto a otros 16 nuevos senadores de la nación. Y nosotros tuvimos acceso a ese momento histórico en el Senado. Nosotros aquí en Telemundo 51 llegamos hasta el Senado y presenciamos los momentos históricos cuando Marco Rubio era juramentado como senador por el vicepresidente de los Estados Unidos. Durante una entrevista que le hicimos a Marco Rubio hoy, el nuevo senador nos habló de sus proyectos inmediatos. Ahora como senador y felicidades, ¿cuáles son sus tres prioridades? La deuda nacional, el crecimiento económico y la seguridad nacional. Son los tres temas más importantes que ofrece este país. Hablando precisamente sobre Cuba, además de la postura actual de los congresistas cubanoamericanos, ¿trae usted nuevas ideas a la política hacia el régimen castrista? Bueno, creo que el próximo año va a ser clave sobre el tema de Cuba. Ayer hubo reportes de que la administración posiblemente esté buscando manera de expandir a él más todavía, hacer más cambios a los viajes hacia Cuba, algo que yo no estuve a favor al principio de los cambios que ya se hicieron. Pero creo que la postura de los Estados Unidos debe seguir siendo la que es. Yo creo que lo que tienen que cambiar es Cuba. El que tienen que cambiar es el gobierno cubano. Colombia es un gran aliado de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercial... Se debe aprobar inmediatamente. Es importante. Es uno de los más importantes aliados de este país en el hemisferio y también uno de los países que más han logrado en los próximos años. Yo creo que es importante, de los pasados años, es importante enseñar que ser amigo de los Estados Unidos es algo bueno.